Yo soy el Tiluchi y este es mi primer trago Yo soy el Tiluchi y este ya es mi segundo trago Y en la época de marzo aquí se celebra 7 días de fiesta Entre más o menos el 15 y el 16 de marzo Como dice la Biblia, 7 días donde se toma mucho vino en este pueblito Porque en esa época sacamos la uva, el producto final de todos años Por si acaso una vez al año solamente cosechamos la uva Entonces en esa época este pueblito vive dos días de fiesta Unos días de lunes a viernes lo que viene a ser el encuentro del arte y el vino Vamos a ver algunos murales pintados por acá Son recuerdos que deja de esa época Y entre los días sábados y domingos son fiestas muy tradicionales Bueno, ahora acabamos de llegar al segundo punto que es la bodega La Concepción Aquí nos dieron que nos van a dar el tema Chufla Y ahorita vamos a ver, recién acabamos de llegar Y pues ahora vamos a ver las características de lo que es en esta situación Esta bodega, así que continuamos El encanto del perfume de amor La elegancia de los ceibos en flor La belleza de mi tierra Esta arica por supuesto señor Es el pueblo más querido De Bolivia el preferido Olvidarme no podría jamás De una prenda La parte de lo que son nuestras viñas antivas Que las conocemos como nuestras viñas centenarias también De aquella producción de aquellos antaños Cuando se cultivaba al lado de un boya Y la parte antigua de Cristo está ahí no la vamos a poder ver Mientras el espacio que vamos a subir La parte del campo siempre hay un poco más de ambiente Parte de la construcción entonces ha sido de estas De las construcciones antiguas De aquellas casas, de haciendas De aquellos antaños Bueno, a ver amigos la cuestión es que ahorita ya me aparto un poquito de allá ¿Por qué me dijeron? Ay, estoy distanciado Porque decían que esta bodega al menos O esta hacienda La ataba hace 200 años Y es que antes aquí Antes aquí se pisaba el vino Es decir, se ponían las uvas Y la gente venía Entra por la parte superior Creo que es al revés esto Y ponía a pisarlo los vinos Y lo cual ya sacaba Todo el tema de lo que es el jugo La verdad, imagínense que antes era De esa forma Y ahora todo lo obviamente lo han hecho Industrializar un poco más La misma producción Pero aún siguiendo Manteniendo Estos equipos antiguos Por así llamarlo Pues algo interesante O tratar de visualizar Como era En aquel entonces Lo que es la creación del vino Estamos ahorita ya en la hacienda Concepción Así que Ahí está Un dato muy pero que muy interesante Para la creación de los vinos A ver, a ver Hay un plus que nos han dado Ahorita estamos trabajando para allá Así que a ver Yo soy como un Lideros de aire Y quien se hace dueño De agua del río Y como no hay dueño Para el aire Y el agua Pagaré el dolor Yo tomando Y anoche pegué Pagaré el dolor Esta parte lo saben todos Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Yo tomando Y anoche pegué Pagaré el dolor Mi nombre es José Roberto Baca Río Orbantero Murillo Pero conocido artísticamente como Toto Baca Sin eco Les comento eso porque Primera vez que yo me presenté De la amplificación Me puso mucho eco Y el maestro de ceremonias Me presentó de esa manera Con ustedes Con ustedes Que aquí está Vamos a invitar Un chuflai También Así que ahorita Vamos a debutar Es como si dijera ahora Bueno Yo soy Tilucci Y este es mío Bueno yo soy Elías Y este es mi trago Creo que cuarto Quinto No me acuerdo Así que salud Está muy suavito Tiene el solumoncito Así que Bien 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 100 puntos Sonidos Yo soy Elías Y se llama Iolona Vayan marinando aquí, el marinaje significa combinar el sabor del vino con las comidas. Nos ando para disfrutar ahora queso, frutas, ahí está. Me han dado ahora otro vinito, ahí está. Y además creo que ya probó unos 7, 6, 7 variedades de vino, así que... Ahí vino tinto, está rico, está rico. Dicen que me han dicho que era un vino premiado, así que se siente rico. Bueno, otra copita más. Nos falta, y eso que nos falta, nos falta una bodega más. Y es nuevo, hola, yo soy Elías, o yo soy Tuluchi, y esta es mi copa número 10, no, copa número 8. Saludita. Y bueno, la cuestión es que hasta el momento la experiencia está siendo muy bonita. Yo sacamos nuestra segunda bodega, ya ha habido música, ya ha habido baile, me sacaron a bailar. No sé si alguien lo tiene de acá, lo voy a pedir para que me lo pase. Ya voy una, no sé cuántas copas de vino, la verdad. Pero bueno, vamos, esta es nuestra segunda bodega y tenemos que ir a más. Tenemos que ir a más. Es lo que nos acaban de decir ahorita. Así que, como digo, la experiencia es muy bonita. Lo voy a dejar de todas formas en el número acá, y va a estar de forma permanente el número. Para que ustedes, si desean tener ese tipo de experiencia, lo puedan hacer con la empresa Viva Tours. Así que, 10 de 10 al momento, como digo, la experiencia, el ambiente, la música, que le ha dado un toque, pero que es muy diferente. Y continuamos con lo que es la ruta al vino, y ahorita estamos en Vinos Doña Chila. Ya es nuestro tercer lugar en el que vamos a ingresar ahorita. Y pues a ver, vamos a encontrarnos. Ya, el vino está muy bonito. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la bodega. Todos los vinos que vamos a probar de aquí de la casa, la dueña, perdón, la dueña de la casa de Doña Grisel, en la Quiroga, ¿no? De cariño, le dicen chela. Por eso es que ella denomina bodega Doña Chela, no es que vende cerveza. ¿Ya? De cariño, aquí está bien acostumbrado a poner los sobrenombres de las personas. Por eso es Doña Chela. Vamos a empezar probando lo que es un vinito cholero, tinto. ¿Qué es cholero? ¿Lo malo o lo bueno? Lo bueno, lo bueno. Ya. Bueno, la mezcla de cholero, ¿no? ¿Es por qué? Porque mezclamos un vino seco con uno de los más dulces. Y más mezclas. Como una choleada, ¿no? Que hacen las cervezas en la Coca-Cola. Pero estos son entre dos vinos. Dice salud por ellos, por todos los hombres, y por las mamás de ellos, que los hicieron tan bellos para acostarnos con ellos. Salud. Tiene un saborcito dulcecito. Tiene un olorcito más fuertecito. Esta es mi octava copa. A ver, la cuestión es que ya voy por mi séptima octava copa, así que a ver. Este fue más dulcecito, más dulcecito. Fue vino blanquito, así que salud. Un poquito, que quedó. Era su séptimo, ya ni se acuerda. ¿Por qué? Porque mientras más dulce sea un vino, patero, más grave alcohólico es piel. Este huele demasiado rico, huele demasiado dulce. Dice no, entran dos, salen cuatro o de cuatro. A ver, este. A ver, a ver, ahí. Ahí está la copita. Dulcecito. Arriba. Salud. Abajo. Al sexto. Ya lo tenemos ya. Ahora el blanco. El noveno vasito. Dulce, rico. Lo que pasa en la tarija, se quede. Este, esto es la décima. Agua frica. Igual, también dulcecito, también dulcecito. Muy rico. Esta es una bebida nueva, ¿no? Lo que es un licor de membrillo. ¿Conocen la fruta? Licor de membrillo, no de membrillo. Ya. No, 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 no. ¿Qué es lo otro? Porque no le echaban a él. Su saborcito es diferente. Así que bueno. Esa es la primera copa. Van a sentir, ¿no? El aroma. Está muy rico. Está dulcecito. Este saborcito, bien ligerito. Muy diferente. Aquí le llamamos licor. ¿Por qué? Muy diferente. Muy diferente. Luego le vamos a tomar el zingani para que ustedes no se ahoguen ni nada por el estilo. Yo les decía que lo vamos a desinfectar hoy día. Van a tomar un poquito el zingani. Lo vamos a tragar lentamente. Luego que lo traguen, van a soplar. Y van a inhalar aire por la nariz. Y lo van a sentir mucho más agradable. Vamos a estirar el brazo. Uy, sí huele fuerte. Vamos a encoger el brazo. Y lo vamos a tomar todo. Es fuerte como un tequila. Ahí hay las uvas borrachas. Uvas borrachas maceradas en zingani. En zingani 40 grados de alcohol. Mientras mayor tiempo las tengamos a las uvas así maceradas. Va a ser mejor. Más mortales. Más intensiva. No puede pasar un año, no puede pasar dos años. Ideal para empezar la previa de una fiesta. Esto yo no sé. Yo no sé. Una uva. ¿Qué pasa? Una. Pero si estamos con tres o con cuatro uvas. Dicen que uno ya no sabe lo que hace. Cuidado. Así que a ver aquí está la uva. Las uvas borrachas. Vamos a probar. Esto ya no es copa. Esto es. Mi dosada frota. Estoy volando a zingani. Dale de membrillo y así un grado alcohólico. Para usted. ¿Estás rico? No está muy fuerte. Así que ahí está. Me han dado a buscar de membrillo ahorita. Ideal para combinar con el queso. Ahí está. Otra vez. Bueno, con esto terminamos lo que es la degustación de la bodega de Ginchela. Como les decía, todos estos vinos son completamente artesanales. Ustedes los llevan un máximo dos años. ¿Por qué? Porque son vinos que no llevan conservantes ni quinos para que duren más. Y nos vamos a ir también hasta los vinos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. También esta bodega se destaca por hacer lo que son los helados de vino y de uva. En caso de que alguna de ustedes hiciera probar. ¿Ok? A ver, estamos en un nuevo lugar ahorita. Ya es el cuarto lugar, si no me equivoco. Así que a ver, es mundo uva. Y pues aquí hacen una gran variedad. Me dijeron que hacen helados de uva, helados de vino. Es interesante. Miel de uva. Ahí está toda la variedad. Vino sin alcohol. Vino tónic. Fernet de uva. Interesante. ¿Uva o qué será eso? Así que vamos a ver. Vamos a ver a mostrar. Qué interesante nos encontramos ahí en esta situación. Vida sin alcohol. Es jugo de uva. Es una vida que no es fermentada. Este es un juguito de uva. Normal, sin alcohol. ¿Han hablado de alcohol? Uy, huele muy rico. Huele muy rico. Como tipo a jalea huele. ¿Rico? Sí, muy rico, muy rico. Muy rico, suavito. Suavito, bien ligerito. Este jugo de uva tiene sabor a frutilla. No sirve para comer porque las casas son muy gruesas y las pepas son muy grandes. Igual. No sirve para que se sienta. Y eso, salud. Este huele como tipo a majablanco. Tipo majablanco. Es un olorcito diferente, ¿verdad? Salud. Rico, muy rico. Rico. Me gustó, me gustó el juguito. Este juguito. Cuando no había máquinas, bajaba los pies y se les hacía pisar la uva para que salga el jugo de la uva. Salud. Y con ese jugo, entonces, como hacían con los pies o con las pies. Es otro vinito. Este es vino patero. 13 grados. ¿Se siente fuertecito? Pero es dulce. Es dulce, rico. Rico. Entonces, ya vamos. No me acuerdo ya. La uva en alcohol. Otro vinito. Huele dulce. De nuevo también, así que salud. Salud. Y su esposa, Mariona. Rico. Y dulce, dulcecito. Rico iba. Deben conocer el maracuyá. Sí. Entonces, este vino es muy bueno para las personas que no pueden dormir. Si se toma uno una copa antes de dormir, el vino más el maracuyá hace que uno duerma como un angelito. ¿Qué otro vino con chocolate? ¿No han hecho? Te voy a invitar. A ver, su gusto. De eso necesito. A su gustito. Interesante. Mira, un picorcito en la garganta me deja. Ahorita nos van a traerle maracuyá, así que vamos a ver probar qué tal. ¿Y tengo este otro? Este es vino con o de maracuyá. Porque les hace entrar el trance. Nos va a servir el trance lleno. Un licor hecho de gajenco. Uy, su olorcito es rico. Maracuyá huele. Maracuyá, muy bueno. Se cortó una oreja. No, mamá. Salud. Y este, la regaló a su enamorada. Uy, qué rico. Qué rico, qué rico. Cuéntense de la Corea. ¿Con ajeno? Vino con anjenjo. Ajenjo. Ajenjo, eso. Ajenjo. Tienes que con un mexejo. Me lo gustan bien. 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 Vamos a hacer probar esa mermelada. Tuba blanca. La mermelada no tiene uva en tinta. Uy, potente. El último. Ahí está, fernet de uva, ¿no? Sí. Fernet de uva. Ahí está, fernet de uva. Huele, huele fuertito. Huele fuertecito, huele fuertecito. 40% de grado alcohólico. Ahí está. Salud. Estaba fuerte, estaba fuerte, estaba fuerte. Bueno, bueno, ya estamos en un lugar más. Que es Casa Vieja. Ya para nosotros va a ser el último lugar. ¿Qué nos toca? Y pues en esta ocasión, ahorita ya estamos. Seguimos desinfacándonos por dentro y por fuera. Así que, a ver. Estamos ahorita ya en Casa Vieja. Uno de los puntos emblemáticos se puede hacer aquí en la ciudad de Tarija. Así que, a ver. Ya nuestro, creo que es nuestro último punto de todo el escogido de lo que es la ruta de albir. El cariño de esta bodega, doña Victoria Quiroga y su esposo de Nicolás Tascano, los que pueden observar en esta fotografía. Su cariño de ellos en la demostración de sus vivos para todas las personas que vienen a visitar de todos los lugares del país y de otros lugar. Salud. 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 Es cuando ya está grabando alcohol. Así que vamos a ver. Salud. Tiro el brazo, rapita conmigo, a todos, a veces, tiro el brazo, recojo el codo, y me lo tomo todo. Suavito, están más suavitos, esto es rico. Nosotros somos personas únicas, que dicen que cada persona tiene una buena calidad, entonces a veces no la sabemos y flota. Simplemente nos falta un poquito más pulir ese dos o esa única. Por eso yo no me puedo comparar eso con la amiga, yo tengo que aprender de la amiga, o de aquí del caballero, y de todas las personas que están aquí. Entonces, dice que nosotros nacimos para brillar como los rayos del sol. Entonces háganlo, sonríen hoy, mañana y siempre y cumplan todos sus sueños. Muchas bendiciones y muchísimas gracias por esta visita aquí en la casa. ¡Bravo! Bueno amigos, con eso concluimos el video de hoy. La verdad es que ha sido una experiencia completa, nos han podido brindar música, nos han dado degustativos, y hemos podido compartir y degustar cualquier cantidad de vino. Y toda esta experiencia la hemos podido compartir con lo que ha sido Viva Tours. De todas formas les voy a dejar el numerito aquí abajito y también sus redes sociales aquí en la descripción. Con eso concluimos el video de hoy, no olviden suscribirse, darle like, compartir este video con todos sus amigos y en las redes sociales. Ya saben que va a ser de muchísima ayuda, así que conmigo va a ser en un próximo video. ¡En una próxima aventura! Cuando esto nos llame. Chau chau. Chau. Gracias.